Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y ayer pues tuvimos una jornada muy negativa en general para todo el mercado, motivada por caídas de la bolsa como veníamos avisando, veníamos diciéndole ya hace tiempo que esto podía ocurrir y vamos a analizar un poquito que es lo que ha pasado, aunque primero, bueno esta es la bolsa, la caída del SP500 que envolvió esas velas bajistas pero primero os comento que tenemos un nuevo launch pool en Binance, el que no tenga cuenta abierta en Binance tiene ahí un link de referido con un 20% de descuento en comisiones de compraventa para abrir la cuenta y poder participar también en estos launch pool que están saliendo últimamente, como veis un nuevo launch pool va a estar farmeándose 3 días, 14 horas y 16 minutos, ya ha empezado esta noche y como siempre se pueden poner en staking las BNB o se pueden mantener si las tienes en un producto de ahorro flexible o ahorro a plazos, con tenerlas ahí también participas ya directamente en el launch pool y te dan de estas monedas que se llaman OMNI y como sabéis están saliendo últimamente rentabilidades bastante interesantes de estos launch pool, así que por eso lo comento, pero no os olvidéis, ahí tenéis el link de referido es el que no tenga cuenta, aunque no quiera participar en los launch pool, es una cuenta que os da un 20% de descuento en comisiones de compraventa para siempre si lo abrís con ese link bien, dicho esto, como decía, el mercado ayer cayó bastante en general, cayeron mucho las bolsas ya lo veníamos avisando, que estaban en fase correctiva y la semana pasada ya nos dijeron que iban a caer y a pesar de los rebotes que ha habido, nosotros ya estábamos comentando, venga a comentar, que las bolsas iban a caer que da igual los rebotes que estaba haciendo, pues eran rebotes puntuales, pero que seguiríamos con la corrección y la vela del viernes fue muy fea en el SP500 y peor camino lleva el Dow Jones con una caída ya notable como veis y ha perdido todo lo ganado desde el 24 de enero, el Dow Jones, el SP500 no ha perdido tanto el SP500 está aguantando bastante bien y el Nasdaq también está aguantando bastante bien dentro de lo que cabe porque ni siquiera ha roto un soporte importante, solo la línea de tendencia el DAX rompió claramente la línea de tendencia el jueves y el viernes, a pesar de que rebotó a esa línea de tendencia por la mañana, después cerraba en negativo con una caída también bastante fuerte y además, bueno, el DAX cerró cuando la caída de Estados Unidos todavía era pequeña con lo cual seguramente abrirá más en negativo el lunes y eso ha provocado caídas generalizadas en el mercado de criptomonedas sobre todo las altcoins, como dijimos, son el punto más vulnerable y Bitcoin ha caído en esa zona de los 66.642 de la que estábamos hablando estos días esa zona que es soporte, llegamos a estar por debajo hubo movimiento brusco a la baja en algún momento, o sea que la mecha ya veis que está por debajo de ese nivel seguimos teniendo margen porque seguimos teniendo soportes un poco más abajo de esos niveles por ejemplo, en la zona de los 64.700, en 63.670 también y el soporte de los 62.000 aproximadamente, que ese no se debería perder como mucho deberíamos apoyarnos en esta línea morada, como dijimos, en la zona de 63.200 aproximadamente pero que el mercado se ha puesto complicado eso también lo comentábamos, que no iba a estar tan fácil el mercado en las próximas jornadas porque estamos en una fase de corrección de las bolsas y Bitcoin pues se está dejando arrastrar, evidentemente también y hasta qué punto se va a arrastrar es la duda que tenemos ya lo he dicho muchas veces que creo que puede sostenerse en esta zona porque sigue habiendo una demanda importante de Bitcoin que sostiene el precio en estos niveles pero claro, no puedes aguantar batacazos muy fuertes de la bolsa porque al final todos los mercados están correlacionados y si hay un batacazo muy fuerte pues iremos a niveles un poco más bajos de lo que en principio cabría esperar, esperemos que la corrección de la bolsa no dure demasiado, como mucho pues a ver si dura una semana y media más con algún altibajo para que haya un poco de respiro es decir, que no sean muchos días seguidos cayendo fuerte porque eso sería lo que nos arrastraría más abajo mientras sean caídas con recuperaciones como ha hecho hasta ahora el SP500 no va a haber demasiado problema pero ya se empieza a notar ese ambiente no tan positivo de los mercados en general precaución, precaución es lo único que os puedo comentar y la salcoin evidentemente ya dijimos que mejor estar fuera de todo porque venían caídas en la bolsa y la salcoin no tiene el sustento que tiene Bitcoin o sea, si Bitcoin estamos dudando de si puede corregir o no puede corregir más de la salcoin no hay ninguna duda o sea, no hay un sustento que las aguanten estos precios y pueden seguir corrigiendo si la bolsa sigue cayendo así que los gráficos nos lo dicen todo fijaros este gráfico por ejemplo de Oneinch menuda caída que tuvo ayer menudo mínimo que hizo en un nivel muy 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 bajo Aave también caídas tremendas los últimos días Cardano fijaros que vela la de ayer llegó a estar cotizando en 687 brutal pero bueno, veníamos avisándolo o sea que el que avisa no es traidor seguramente la gente ya tomó nota hace ya bastantes semanas cuando ya veíamos que las cosas no estaban pintando nada bien para la salcoin Algorand también caídas brutales como veis caídas contra Bitcoin contra el dólar también evidentemente pero vamos, si Bitcoin está corrigiendo pues la salcoin mucho más como podéis ver Atom también un 3,51% AVAX un 3,46% también descalabro generalizado como veis la moneda de BitJet se mantiene ya dijimos que las de los exchange al final pues bueno, sigue habiendo volumen siguen haciendo negocio tienen una utilidad clara yo es que al resto de tokens no le veo ninguna utilidad clara a ninguno o sea, si te pretenden decir no es que esta es para no sé qué ya, pero eso cuánta utilidad tiene cuánto valor le puede dar en realidad y se utilizará esa moneda o no se utilizará porque sí, los proyectos pueden tener muy buen white paper pero se utilizarán esas monedas al final algunas están utilizando algo pero eso justifica el valor que tienen tanto valor como el que tienen porque hay unas que están infladísimas ¿justifica esos precios? yo creo que no y los exchange bueno, pues por lo menos sabes que están haciendo un negocio están ganando un dinero y que la gente demanda esas monedas para para funcionar en los exchange por lo menos es es eso entonces, bueno y tienes esos launch pool etcétera pues BNB también aguanta en la parte alta pues lo que decíamos las monedas que tienen utilidad vale, aguantan un poco tienen cierta demanda porque sigue habiendo mucho volumen sigue habiendo mucha negociación pero las otras pues nada vemos como se están desplomando claramente la dominancia de Bitcoin subiendo brutalmente brutalmente y eso que aquí hay que como digo siempre hay que quitar de la ecuación el volumen de las stablecoin o sea la capitalización de las stablecoin quiero decir porque eso no son criptomonedas podrías tokenizar todos los dólares y entonces la dominancia de Bitcoin sería el 0,1% si tokenizas todos los dólares del mundo y los dólares no son criptomonedas por mucho que los tokenices no son criptomonedas a lo que se refiere la dominancia debería ser a lo que son realmente tokens que no son monedas estables que no son FIA vale, entonces bueno la dominancia como digo ha subido brutalmente pero en la realidad seguramente ahora mismo estaremos cerca del 67% la dominancia de Bitcoin esto se puede calcular fácil solo es coger el market cap que viene en coin market cap y de ahí restarle todas las stablecoin que también vienen ahí sobre todo bueno, cogéis las del top 100 el resto son despreciables porque la capitalización de monedas que están fuera del top 100 son despreciables y calculáis ahí realmente el porcentaje que es Bitcoin respecto al resto de criptomonedas o sea que nos daría más de un 65% seguramente un 67% en este momento esto es sano para el mercado el que esté la dominancia alta lo he dicho muchas veces es que el mercado está centrado en lo que tiene que estar centrado en la inversión no en la especulación vale cuando está centrado en la especulación el mercado es peligroso cuando está centrado en la inversión pues el mercado es menos peligroso es decir las altcoins están muy bajas y eso quiere decir que no hay tanto peligro como cuando la dominancia está alta porque las altcoins están más altas bueno Chile como veis no perdón THR subiendo en un 80% pero ya veis la vela de ayer también el gráfico había empeorado mucho estos días Chile también cayendo mucho muchísimo ayer he llegado a cotizar en 164 el desplome ayer de las altcoins ha sido brutal lo veníamos diciendo Bitcoin aguantando pero las altcoins desplomándose de lo lindo y Bitcoin también sufrió ayer tampoco fue un día sencillo pero por lo menos el gráfico sigue teniendo buen aspecto el de las altcoins como veis ha quedado totalmente destrozado DOT bajando también un montón Ethereum rebota hoy un 0,52 pero fijaros que ve la bajista hizo ayer rompió los mínimos como decíamos sigue marcando mínimos y seguirá marcando mínimos a pesar de que tiene algún rebote puntual se está acercando ya a los 0,04634 que tenemos ahí marcado si pierde ese nivel la caída puede ser hasta la zona de 0,041 no va a ser de golpe porque se está comportando bastante estable en su caída digamos o sea no se está desplomando simplemente está perdiendo valor con altibajos para arriba y abajo para arriba y abajo máximos y mínimos decrecientes no va a caer ahí muy rápido pero en los próximos meses acabará llegando a esa zona de 0,041 seguramente que más FED bueno ya se desplomó del soporte que tenía ya lo dijimos estaba perdiendo fuerza estos últimos días y al final acabó rompiendo y también pues la fusión estaba desconectada estaba bastante inflado todo IOTA también cae y por debajo del canal altista así que también mal comportamiento en este caso de IOTA LINK un 0,80% hoy más todo lo que cayó ayer ya veis que gráfico más descalabrado que tenemos aquí no hay por dónde coger estos gráficos ya os lo digo Litecoin otra vez en los mínimos pues como decimos las monedas estas al final están cotizando a un precio están cotizando a un precio todas o sea todas tienen un precio pero detrás no tienen tanto valor como ese precio de muestra o sea ahora mismo no no son o sea son proyectos no son nada la mayoría de altcoins la gente piensa que son lo que dice el white paper que quieren ser pero lo que dice el white paper que quieren ser es algo que podría pasar en el futuro con muchos años y además en muy pocas de las monedas porque compiten entre ellas o sea que en realidad como digo la mayoría están bastante infladas de precio matic sigue en su caída imparable y bueno ya lo avisamos desde hace tiempo también que no tenía ninguna buena pinta microstrategy cayó un 4,65% pero aguantó bastante bien como veis bitcoin aguantó bastante bien microstrategy aguanta bastante bien porque es donde está el dinero y no hay para más es que no hay para más dinero y no va a haber porque el dinero que entren a través de los ETFs no va a volcarse en altcoins no hay nuevos inversores pequeños me decía un seguidor el otro día que iba a haber fomo en la sal da igual que haya fomo si no hay dinero si no hay dinero no hay nuevos inversores pequeños la gente no tiene no ahorra porque no le da porque con lo que gana desgraciadamente la inflación se lo come todo y no puede ahorrar como podía ahorrar quizás hace cuatro años porque la inflación no era tan alta y no tenía que pagar tanto de gasolina no tenía que pagar tanto de hipoteca no tenía que pagar tanto de muchas cosas de alimentos etcétera entonces no está la situación como para que la gente pequeña los pequeños inversores entren en la sal y los grandes no van a entrar porque tienen que tener alguien luego detrás para vender o sea los grandes inversores que especulan no pueden comprar la sal y tirarlas arriba porque saben que luego no hay esa masa de pequeños inversores a quien colocárselas por lo tanto no hay demanda para la sal aparte de que cada vez son más o sea es que claro damos cuenta que en el ciclo de 2000 2015 2016 2017 cuántas altcoins había igual 2000 altcoins 3000 ahora hay ya 30.000 tampoco hay dinero para tanto o sea si fueran menos altcoins pues se podía repartir un poquito el dinero entre todas y habría para algo pero es que no hay para tanto no puede haber tantos proyectos bueno puede haber todos los que les dé la gana pero vamos que al final el mercado no da para tanto Rubén también cayendo ya decíamos que estaba lejos de recuperar esa zona que posiblemente continuaría las caídas y continúa con ese movimiento generalizado también del mercado no hay donde esconderse son lo mismo pierde soporte cae dentro de un par de semanas cuando las bolsas terminen de corregir las altcoins rebotarán y claro si caen como están cayendo a lo bruto y siguen cayendo más luego habrá rebotes también fuertes y la gente dirá no si suben más que bitcoin pero la leche que se han pegado estos días no la recuperan tan fácil claro suben más porque se han pegado una leche impresionante y que no puede subir porque no ha bajado pero no la cosa es que si no la pillas en el punto correcto estás hundido o sea la tienes que comprar en el mínimo y tú cuando sabes que es el mínimo no lo vas a saber por lo tanto las altcoins al final siempre acaban dándote pérdidas a la larga teta cayendo al soporte que decíamos pero puede caer más porque el mercado no está para para rebotar tampoco ahora todavía como digo las altcoins todavía pueden sufrir bastante las próximas dos o tres semanas hasta que la bolsa haga suelo y la bolsa además amagará varias veces con hacer suelo habrán varios puntos en los que parece que ya ha hecho suelo y volverá a caer parece que ya ha hecho suelo volverá a caer hasta que no salga de ahí pues difícil que el mercado repunte ripple cayendo también ya decíamos 0.61 era un precio vamos me sigue pareciendo claro 0.54 pero vamos 0.61 era una locura y bueno pues ahí está más abajo ZRX también perdiendo prácticamente todo lo que había ganado en este rally alcista importante y lo que no he mirado ha sido Bitcoin Cash por curiosidad voy a mirar porque es que esa moneda va a perder todo lo que ha ganado lo del halving de Bitcoin Cash y que haya subido por el halving es de risa es de risa al final la gente se piensa que porque porque también tienen 21 millones eso tiene algún valor el valor está en la red o sea casi todas las altcoins tienen un número de token finito eso no les da valor o sea eso por sí solo no vale nada lo hemos dicho muchas veces por sí solo no vale que un pintor que está pintando caricaturas en la calle tenga una obra de 100 caricaturas y no vaya a hacer más y diga no es que solo son 100 ya no voy a hacer más eso no le da valor no le da valor o sea tiene que ser alguien que sea muy reconocido para que esas 100 caricaturas tengan un valor si no da igual es como lo he dicho muchas veces como si alguien se pone a pintar cuadros y no es un pintor famoso da igual que pintes pocos cuadros y da igual que vayas quemando un cuadro cada día y digas no reduzco el supply da igual tienes que tener más cosas para tener valor no solo el número de tokens entonces bueno aquí no hay valor como dije en esta cadena donde está y seguramente como digo perderá todo lo que ha ganado en poco tiempo en dos meses o tres ya estará en esta zona otra vez en los 0,005850 o 0,06160 más o menos y más adelante en cuatro o cinco meses volverá a estar en los mínimos contra bitcoin porque por mucho que hagas halving en otras monedas como esta o como litecoin si no tiene valor da igual que reduzcas la oferta nueva para que eso tenga un efecto tiene que ser algo que la gente desee y bitcoin lo desea la gente lo desea porque es seguro porque es segura la red porque es sostenible esta cadena por ejemplo la red de bitcoin cash no es sostenible ¿cómo van a pagar a los mineros una vez que se acaben los bitcoin cash que están emitiendo? porque bitcoin ya tiene un plan para eso las comisiones de red pero ¿qué comisiones de red va a tener bitcoin cash cuando se acaben los bitcoin que emiten? la recompensa base de bitcoin cash cuando se acabe ¿de qué viven los mineros? ¿del aire? porque si las comisiones son bajas porque el bloque es alto de ahí no sacan nada entonces eso es insostenible a largo plazo eso es lo que le da valor a bitcoin el hecho de que es sostenible la red si no adiós también ayer te decía uno no para solucionar los problemas de bitcoin aumentas el tamaño de bloques y si te quieres quedar como una red inservible pues solo tienes que hacer eso no serviría luego para nada porque se irían todos los mineros claro si no generas comisiones ¿quién va a poner ahí los ordenadores a funcionar? nadie es lo que va a pasar en bitcoin cash ahora todavía porque siguen entregando 3,125 bitcoin cash cada vez que sacas un bloque porque todavía ya les quedan pero eso va a acabarse igual que en bitcoin pero bitcoin ya tiene el plan de hecho bitcoin ya dentro de 2 halving las comisiones ya van a ser más grandes que la recompensa base con lo cual ya tienes ahí perfectamente la sostenibilidad que no va a tener bitcoin cash en 2 halving bitcoin cash no va a querer minar nadie porque no va a haber prácticamente recompensa no hay comisiones porque el bloque es muy grande si ese es el error de bitcoin cash y la gente no lo ve pero es un error brutal brutal ¿vale? y solo quería comentar eso para que veáis que esto va a perder el valor totalmente vamos no tiene ninguna pinta de que eso se vaya a mantener ahí vamos ni por asomo y ah por cierto se me ha olvidado comentar una noticia antes de irnos quería deciros que el lunes posiblemente se aprobarán ETFs de bitcoin y ethereum en hong kong lo dice bloomberg hay al menos 10 empresas interesadas en lanzar estos productos financieros en hong kong comentamos esto la semana pasada en negocios tv cuando estuve ahí pero bueno os lo comento aquí también para el que no se haya enterado hong kong es una región administrativa especial de china con sus propias regulaciones muchos califican el mercado hong kong es como un laboratorio de pruebas del gobierno chino si esto es verdad o sea el impacto más importante sería por esta segunda parte que nos dice aquí porque si va bien es posible que china empiece a ser más favorable también a las criptomonedas y ahí si que puede haber una gran demanda recordad que cuando china si permitía las criptomonedas los ciudadanos chinos compraban criptomonedas a saco y eran los la mayor cantidad de minería estaba en china o sea que son unos demandantes de bitcoin muy fuertes o sea que eso sería brutal si llegaba a producirse lo que pasa que es un efecto ya más a largo plazo porque primero se tiene que ver cómo van los ETFs en hong kong y luego tiene que ser que los chinos cambien de opinión y digan que les interesa bitcoin entonces entraría muchísimo dinero por parte de los chinos ahí si que hay dinero pero bueno vamos a ver la noticia simplemente hong kong el quinto mercado financiero más grande del mundo estaría listo para aprobar ETFs al contado de bitcoin y ethereum criptomoneda de o sea eth criptomoneda de la red ethereum esa aprobación podría llegar tan pronto como el lunes de la próxima semana la información fue publicada por bloomberg periódico especializado en economía y finanzas basándose en fuentes que pidieron no ser reveladas a pesar de la falta de información oficial los rumores no hacen más que acrecentar las expectativas y hay 10 empresas interesadas en lanzar estos productos en hong kong de acuerdo con adrian one ceo de metal metalfa una gestora de inversiones con sede en hong kong la importancia de los ETFs en esta región administrativa de china es de gran alcance ya que podrían generar nuevas inversiones globales además de impulsar la adopción de criptomonedas a un nuevo nivel algo que hace especialmente interesante el mercado financiero hong kong es su vínculo con china a pesar de que es una legislación que está o sea a pesar de que es una región que legalmente pertenece a china conserva cierta autonomía en materia de legislación y regulaciones las diferencias son notorias en lo que se refiere a bitcoin y criptomonedas porque china ya sabéis que ha prohibido el comercio y los pagos con activos digitales y en cambio en hong kong hay una regulación favorable para los instrumentos financieros muchos creen que si el ETF de bitcoin es exitoso en hong kong podría hacer que el gobierno chino flexibilice su postura aunque más sea para no quedarse fuera del negocio también podría esperarse que china habilite a inversionistas a hacer trading con los ETFs de bitcoin lanzados en hong kong eric walchunas analista senior de bloomberg intelligence ha mostrado que los inversionistas chinos están acumulando ETF de oro de forma masiva en palabras de este especialista en fondos de inversión los chinos están muy desesperados por comprar cosas que no estén vinculadas a su propia economía o mercados de acciones que ha estado en la cuneta ha añadido walchunas que para aquellos que se preguntan comprar ETF de bitcoin no está permitido allí si así fuera supongo que se volverían locos por ellos dada la cantidad de FOMO que han estado mostrando para el oro y las acciones estadounidenses y bitcoin superó fácilmente a ambos o sea que ahora mismo no pueden acceder a los ETFs desde China por lo tanto si se deshabilitase seguramente sería una demanda importante ante tanto optimismo también hay quienes han decidido tener una actitud más conservadora por ejemplo Betel Lundel analista senior de K33 Research señala que Hong Kong es un gran mercado financiero pero muchísimo más chico que el mercado estadounidense por lo tanto dice que el mercado de los ETFs en Hong Kong debería haber flujos menos exuberantes que los observados en Estados Unidos evidentemente esto no va a ser como Estados Unidos ni mucho menos simplemente os comento la noticia para que sepáis daros cuenta que ETFs también había en Canadá antes de los de Estados Unidos y en Europa y no había esa ese FOMO que ha habido con los de Estados Unidos así que no es lo mismo por mucho que se aprueben en Hong Kong no creo que vaya a suponer gran cosa pero sí que en el largo plazo si cambia algo en China a través de lo que pasa en Hong Kong eso sí podría tener repercusión en el futuro o sea que puede ser algo muy importante no ahora sino cuando China pudiese cambiar su actitud hacia Bitcoin porque entonces sí que habría un montón de personas daros cuenta todos los habitantes que hay en China que ya querían criptomonedas hace muchos años que seguramente volverían a entrar volverían a entrar con bastante dinero y ahí sí que habría nuevos pequeños inversores en este caso chinos no lo notaríamos nosotros en el canal evidentemente pero sí habría una cantidad nueva de inversores y sí que habría posibilidades de que el mercado tuviese mejores comportamientos que los que está teniendo aparte de Bitcoin me refiero porque Bitcoin ya tiene una base sólida y va a seguir así pero me refiero a la Salken que si entrasen de repente los chinos seguramente sí que podría haber un movimiento más interesante que el que ahora mismo podríamos esperar de momento no hay nada interesante en la Salcoin como ya os he dicho a menos que cambie la situación y bueno pues nada dejamos ahí Bitcoin como veis 67.343 como digo vamos a sufrir un poco estos días lo único que está aguantando ya veis que es Bitcoin BNB y las monedas algunas monedas de los exchange el resto se han caído por completo y bueno corroborará un poco lo que lo que vengo diciendo desde hace tiempo yo en este ciclo espero en algún momento poderme salir de toda la Salcoin y la única que me voy a quedar va a ser BNB posiblemente había dicho en su momento que me quedaría con IOTA pero veo que el proyecto no va y seguramente me desharé de todo de todo todavía no porque y menos ahora después de las caídas pero quizás después de un año año y medio o quizás esperando que puedan entrar los inversores chinos pues después de ese momento cuando haya más un poco más de euforia pues me desharé de todo porque pues como os digo no veo que haya que haya valor al principio al final yo pensaba también al principio pensaba que las Alcoin podrían tener algún alguna posibilidad de futuro y tal pero cada vez voy voy creyendo lo menos porque me voy dando cuenta que no que las redes no son sostenibles la mayoría de ellas que lo que proponen es algo que está muy lejos de alcanzarse entonces los precios que estamos viendo son precios de como si ya hubiesen alcanzado eso que se propone y puede que no lo lleguen a alcanzar nunca con lo cual están sobrevaloradas la mayoría así que desde luego pues ya digo cada vez creo menos en las posibilidades de las Alcoin alguna evidentemente acabará haciendo lo que está lo que se está proponiendo hacer pero pero vamos que que cada ciclo que pasa creo que tienen menos posibilidades de éxito por eso que decía estos últimos días cada vez va a haber menos gente atraída al mercado porque Bitcoin cada vez va a subir menos en porcentajes según vayan pasando los ciclos y como no va a haber esa gran subida de Bitcoin y como Bitcoin ya está en unos precios elevados para los pequeños inversores o por lo menos a ojos de los pequeños inversores que solo ven el precio nominal no ven la capitalización está a precios elevados pues ya no atrae este mercado y con las caídas que están teniendo las altcoins menos porque asustan a esos pequeños inversores que podían estar interesados ahora en altcoins porque han entrado nuevos en el mercado pues con estas caídas les espantas ya a los pocos que eran nuevos les espantas entonces no no hay posibilidades no hay posibilidades así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!